El tabaco es una sustancia que desde finales del siglo XV se expandió por todo el mundo, aunque ya en el continente americano y en las islas del Caribe se usaba desde tiempos inmemoriales. Desde hace ya varios años, el tabaco ha sido, como usted sabe, satanizado por sus terribles efectos nocivos en la salud, pero tampoco ha sido prohibido ni ha disminuido su producción y mucho menos su consumo. Varios escritores fueron fumadores empedernidos. Por ejemplo, Raymond Chandler afirmaba que se puede conocer a un hombre por la manera en que enciende y apaga un cigarro. Oscar Wilde dijo que un cigarrillo es el tipo perfecto de un placer perfecto, es exquisito y nos deja insatisfechos. ¿Qué más podemos pedir? Por su parte, la escritora Cristina Peri Rossi ha dicho, la vida me gustaba más con humo, he dejado de toser, de espectorar, mi hipertensión ha disminuido y la isquemia cardíaca que padecía ha desaparecido. En cambio, me siento, dice la escritora, mucho más sola. Hablemos de literatura y tabaco, de escritores y de tabaco. Estamos hoy en el Museo Mexicano del Diseño, en la calle de Madero, número 74. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. El tabaco, planta originaria de América, fue usada por varias culturas precolombinas de diferentes maneras y con diferentes propósitos. Entre los mayas, el tabaco se usaba para la adivinación, pues producía un estado de éxtasis místico con visiones maravillosas. El tabaco también se usaba en las ceremonias religiosas y para sellar pactos de paz o alianzas bélicas. En los grabados mayas aparecen sacerdotes y dioses fumando por igual. Pensaban que las estrías fugaces no eran más que colillas tiradas por los dioses y que los truenos, relámpagos y rayos se producían mientras los dioses sacaban chispas con pipas de piedra. Los aztecas, por su parte, usaban el tabaco como medicina casi universal. Según ellos, era eficaz para combatir el asma, la fiebre del cansancio, las heridas, las picaduras de animales ponzoñosos. Para el dolor de muelas y el trabajo de parto, el tabaco se masticaba. Me pregunto con frecuencia, ¿qué pensarían grandes fumadores con la prohibición hoy vigente de fumar en bares, restaurantes, aviones, hospitales? Casi en ningún lugar se puede fumar. Supongo que Moliere, Patricia Heisman, Herta Müller, Stefan Malarmé, Mark Twain, William Faulkner, Luis Buñuel, Frank Sinatra, Al Capone y un largo etcétera se sentirían sumamente molestos, sorprendidos y quizá hasta agredidos. Hasta hace no mucho tiempo el cigarro no solo era bien visto en la sociedad, su consumo se alentaba constantemente. Hay toda una serie de propaganda y de publicidad de los años 50, 60 y 70 que, muy al estilo de cada época, promovía todas las marcas posibles de tabaco, usted debe recordarlo. Ahora todo aquello es políticamente incorrecto. En América Central y el Caribe, lo común era fumar el tabaco enrollado en forma de cigarro, pero en el Amazonas y en el Imperio Inca preferían reducirlo a polvo y aspirarlo a través de varillas huecas o huesos largos de aves. También se acostumbraba a consumir el tabaco en infusiones con hojas verdes o secas y, en ocasiones, se envolvían las hojas prensadas de tabaco en hojas desecadas de plátano o de mazorca de maíz, lo cual podría considerarse como el antecesor más antiguo del cigarro. El uso del tabaco estaba tan extendido entre los nativos de América que incluso Fray Bartolomé de las Casas hace referencia a lo difícil que era para los aborígenes dejar de fumar, lo que constituye la primera observación a lo adictivo que resulta el tabaco. Pero claro, su expansión universal se dio cuando varios forasteros que visitaron el continente americano llevaron el tabaco y otras plantas, por supuesto, a Europa y Asia. Fueron varios los forasteros que llevaron la planta a Europa, pero sin duda quien la popularizó fue el francés Jean Nicot, quien había logrado cultivar plantas de tabaco y enviárselas a Catalina de Médicis y al gran prior Francisco de Lorena y convencerlos de sus bondades. El prior se encargó de difundir la planta por lo que durante algún tiempo se le conoció como la hierba del gran prior. Pronto la hierba se puso de moda en la corte francesa, pero en polvo, de modo que nadie osaba presentarse sin su cajita de rapé. Durante ese tiempo se le conoció como polvo americano o polvo del embajador. Hemos traído a esta mesa de novedades que en realidad es un banco de novedades aquí en el Museo Mexicano del Diseño algunos libros. Uno se pregunta siempre como editor y como escritor cuánto tiempo dura un libro. Un buen libro dura siempre y encontrará y tendrá una cita siempre con un buen lector. Notas y desencantos y otras virtudes de Miguel Ángel Díaz Monjes. Luis Bugarini ha escrito de este libro lo siguiente, notas de desencanto y otras virtudes es una rara avis en nuestras letras. Su asunto es la historia de exaltaciones a lo largo de los años, escritas con una minuciosidad que sugiere que Díaz Monjes es un formalista antes que un aventurero de confianza inmutable. De la editorial Almadía, de su magnífica colección Cartografías, que coedita con Cona Culta, han aparecido dos nuevos libros. El primero de ellos, Miguel de Unamuno, Andanzas y Visiones Españolas, con un prólogo de Enrique Vila Matas. Winston Churchill, Mi viaje por África, Cartografías. Almadía ha logrado con esta colección, con esta original colección de esquinas cortadas, un magnífico panorama de lo que es la crónica de viajes. El viaje como un viaje no solo a lo exterior, sino también a lo interior. La mesa de novedades. Algunos libros para entender la historia del tabaco. Primero, los dos tomos de Tabaco, su historia en Cuba, de José Rivero Muñiz. Otro, Tabaco, personalidad y estrés, de Hans Ensenbeck. Uno muy bueno, La diva nicotina, historia del tabaco, de Ian Gatley, publicado por Vergara. Los cigarrillos son sublimes, de Richard Klein. Una defensa culta del cigarrillo con fotografías magníficas, realmente notables, de personajes de la vida pública y de la farándula. Todos ellos con sus pitillos en la boca. Entre otros, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Pablo Picasso, Coco Chanel, Leonard Bernstein, James Dean, Humphrey Bogart. Los famosos prestigiando y prestigiados por el cigarrillo. Hay un libro que prácticamente acaba de aparecer. Vagón fumador, antología de los relatos sobre el tabaco. Doce autores latinoamericanos, escribiendo sobre alguna cosa que tenga que ver con el cigarrillo. De eterna cadencia. Recurren ellos al cuento, la crónica, dan cuenta del mundo del tabaco. Ahora, pasemos a otro asunto. Les cuento. Yo mismo fui un gran fumador, uno de los grandes. He pensado que cuando fumaba, era feliz. Me refiero a que la compañía del humo, el orden de los cigarrillos en el paquete recién abierto, el olor de la primera fumada, me hacían sentir bien. Incluso melancólico, porque como ustedes saben, a veces la felicidad atraviesa por la neblina de una tristeza extraña. Esos detalles mejoraban mi vida, como si tuviera más ilusiones y más sueños que perseguir. El escritor Antonio Lobo Antunes ha dicho que escribir es como una droga. Se empieza por puro placer y acabas organizando tu vida como los drogadictos, en torno a tu vicio. Eso hice yo con el cigarrillo durante años. Presento mis credenciales. Fumé el primer cigarro a los 14 años. Me lo ofreció mi satánico compañero Hernández en la calle donde jugábamos fútbol y dibujábamos en el aire nuestros primeros sueños inalcanzables, como por ejemplo, jugar en las infantiles del equipo Mecaxa. Miren ustedes, la primera jalada de humo pasó por mi garganta como una llamarada y tosí como si fuera a escupir el paladar y la campanilla. No volví a abandonar el cigarrillo durante los próximos 36 años. Oye usted bien, 36 años. Fumé cigarros Bali, Baronet, Commander, Record, del Prado y un día abrí la puerta, un tanto triste, de los Marlboro Light. Me quedé a vivir adentro muchos años. Le digo una cosa. Fui capaz de hurgar en un bote de basura de un estudio a las 4 de la mañana para sacar una bacha y darle dos fumadas. Fui capaz de salir bajo la lluvia a la 1 de la mañana a comprar una cajetilla de cigarros. Fui capaz de fumar en la cama después del amor. Fui capaz de fumarme 45 cigarros al día. Es decir, organizaba todo en torno a ese vicio tal que se refería Lobo Antunes. Nada tenía sentido si no pasaba por la casa la dama oscura de la nicotina. Siempre que recuerdo una escena familiar hay humo en ella, mucho humo y ceniceros atestados de colillas, cajetillas vacías, arrugadas, como una cordillera en honor de la adicción. La noche en que a mi madre la reventó una embolia cuando entré a su cuarto de anciana moribunda de 90 años, lo primero que vi fue un cigarro encendido en un cenicero. No miento, ahí estaba la delgada línea de humo ondulante buscando el techo. La última bocanada que aspiró mi mamá. Creo que yo batí todos los récords. Una noche de locura y fiesta fumé sin pausa, con rabia y furor. La noche pasó sobre nosotros y la luz del día me sorprendió prendiendo el último cigarrillo de la mañana. Hice una cuenta mental y supe que el día anterior con su noche, con su noche completa, yo había fumado 70 cigarrillos uno tras otro. Recuerdo que en una mesa de lectores y admiradores, Jaime Sabines, el gran poeta de las emociones mexicanas, nos contó que cuando dejó de fumar, puso sus cigarros delicados sin filtro en la parte más alta de un armario. Eso lo tranquilizaba y por paradójico que suene, lo alejaba del tabaco. Hice lo mismo, dejé mis cigarrillos con su encendedor arriba del librero. Pasaron los años, siete, ocho, casi nueve años, con cinco meses y seis días. Abandonar el cigarro puede ser mucho más cruento que dejar al amor de su vida. Repito que cuando fumaba era feliz. Así pasa con algunas cosas de la vida. Te hacen un daño espantoso, pero también te hacen feliz. Cuando mi hijo prende un cigarrillo, el olor de la primera fumada, solo la primera, me recuerda a mis días de fumador empedernido y claro, la juventud perdida. Eso ha sido para mí el tabaco. Como todas las semanas, usted encontrará en este espacio un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio. Usted lo sabe, aforismos, frases máximas. Prefiero un vicio tolerante que una virtud obstinada. Molière. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Agradecemos al Museo Mexicano de Diseño haber recibido a la producción de la otra aventura. Soy Rafael Pérez Galli y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un lío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!